Bienvenidos al podcast del día 17 de noviembre. Ayer no hubo podcast porque me encontraba un poco mal de la garganta. El día de hoy vamos a hablar de las cargas policiales que se produjeron anoche en Ferraz. Hablaremos también de que va a sustituir previsiblemente Margarita Robles a Fernando Grande Marlaska o posiblemente intercambio en los ministerios. Siguiendo con las carteras hablaremos de que Mónica García, médica y madre, será dentro de poco MMM, médica madre y ministra, porque suena para ministra de Sanidad. Hablaremos también de cómo va perfilando Sánchez su futuro gobierno y también de qué va pasando con Junts y una noticia del Tribunal de Cuentas. Eso es lo que tenemos para hoy y también, bueno, con lo que vamos a empezar de hecho es que la policía está buscando Magrebí que es sospechoso de llevar un artefacto explosivo. No olvidar que como en España están pasando tantas cosas, al final la noticia de hoy tapa la de ayer y así sucesivamente. Nos bombardean con información y últimamente hemos estado bastante ajetreados con la política nacional, con el tema de la investidura, con el tema de los pactos, con que si sí iban a apoyar los de Podemos o si no, al final fue que sí. Todas estas cositas que hemos ido viendo y nos olvidamos de que jamás ha llamado a los musulmanes que viven en Europa a el terror. Otra cosa es cuántos les hagan caso, pero estamos en alerta 4 de terrorismo. Hace no mucho en Bélgica pasó lo que pasó. Una alerta interna difundida a todas las comisarías de Madrid ponen aviso a la Policía Nacional sobre un ciudadano que responda al nombre de Josef Abetti y que estaría dirigiéndose hacia la capital de España a bordo de un vehículo Peugeot 308 portando un artefacto explosivo. Claro, además es que con toda la policía en Ferraz, que eso habrá que verlo, cómo ha subido el crimen estos días. Estaría interesante que lo sepamos, porque está toda la policía donde lo tiene que estar. Las comisarías de todo Madrid han recibido este aviso en la madrugada del jueves al viernes 17 de noviembre y la información procede de la oficina de coordinación de la Policía Nacional. Alerta 4 antiterrorista, esto os lo he explicado antes y lo sabéis de sobra, refuerzo de medidas. Tras la última evaluación, Interior ha reforzado las medidas para aumentar la seguridad. Y ahora vamos a proceder a ver algunas noticias referentes a lo que está ocurriendo en Ferraz. Concretamente veremos en torno a tres noticias, yo creo que es cuatro, realmente contándola de Margarita Roles. Yo creo que es bastante claro que estamos acercándonos peligrosamente a un estado policial. Todos hemos visto a través de gente que los manda los vídeos por WhatsApp, lo hemos visto también por Twitter, quien tenga Twitter, lo hemos visto en directos de youtubers como David Santos o de medios digitales como Que Diario y El Debate, lo hemos visto en vídeos como los que he hecho yo y otras personas, que se ha hecho un uso desmedido y desproporcionado de la fuerza y en algunos casos incluso los policías se han obrado con sadismo. Daba la sensación de que estaban obteniendo un placer sádico aporreando a manifestantes en su mayoría pacíficos. Y también hemos visto vídeos de cómo los que estaban liándola y reventando las manifestaciones luego detenían a gente, es decir, eran secretas e infiltrados para reventar las manifestaciones y justificar así las cargas. La policía también debería evaluar si no estarán perdiendo, si es que no lo han perdido ya, el cariño de aquellos que les apoyábamos para ganarse nada, porque realmente nunca les van a querer. Aquellos que decían que disfrutaban viendo cómo pateaban a policías. Pero lo cierto es que están pues degradando el uniforme. No lo digo yo, lo hacen ellos en sus usos desmedidos y desproporcionados de la violencia. Otra noche de protestas multitudinarias en Ferraz se salda con una decena de heridos por la actuación policial. La decimocuarta noche consecutiva de protestas a los alrededores de la sede del PSOE contra los métodos de Sánchez para ceder y mantenerse al poder, es decir, un golpe de estado, un autogolpe, donde uno de los poderes extermina al otro, en este caso el poder legislativo exterminando al judicial. Varios manifestantes resultaron heridos por brechas, entre ellos un chico con una herida abierta en la pierna por un disparo a quemarropa de una pelota de goma y otro atropellado por un furgón policial en la intersección de las calles Alberto Aguilera y Princesa. La Policía Nacional inició las cargas a los manifestantes encapuchados trufados de agentes infiltrados, secretas infiltrados, cerca de la medianoche el día que más se ha dilatado la protesta. Mañana es el programa, bueno, mañana tiene lugar pues uno de los eventos de los que participan de forma prácticamente religiosa los socialistas de este país, que es encender su televisor y ver la sexta noche donde les dicen cómo tienen que pensar. Eso tiene un barniz de debate, te invitan a una persona de derechas, hay días que ahora ya no llevan ni a rayo, antes te llevaban un día a rayo, otro día a Alfonso Rojo, otro día a Maruenda y todos los demás eran rojos. O sea, te ponían ahí una persona de derechas con cinco o seis personas de izquierdas alrededor, para que parezca que como somas tienen razón ellos. Ahora ya ni eso directamente. Y bueno, yo me imagino que lo que intentarán hacer mañana es esperar a tener su evento religioso de todas las semanas, que es verlas esta noche, y esperarán a que empiece el programa para infiltrar a la gente, a cantar el cara al sol, a tocar la valla o hacer alguna barbaridad como lanzar cristales y botellas a los policías y empezar las cargas. Y ya estarán toda la noche con el relatito de mirad estos malvados nostálgicos del franquismo que violentos son, nosotros somos la democracia, cuando la realidad es que el 95% como poco de las personas que acuden a Ferraz van precisamente a defender la democracia, cuyos pilares, entre otros, son la separación de poderes y la igualdad ante la ley. Algo que con la amnistía queda en entredicho, igual que queda en entredicho el ordenamiento jurídico con la carta magna a la cabeza. Manifestación pacífica. La decimocuarta jornada de protestas reunió a miles de manifestantes, más que el día anterior, horas después de que el Congreso de los Diputados refrendase el golpe de Estado de Pedro Sánchez a cambio de la amnistía a los golpistas catalanes, entre otras cesiones. Bueno, pues claro, es que el mensaje de más que estamos aquí recibiendo es los políticos amnistían a otros políticos, ¿no? Yo ese es el mensaje que obtengo de aquí. Entonces, lo que uno entiende es que la ley es para los de abajo porque vivimos en un sistema feudal. Ellos tienen patente de corso para hacer lo que quieran porque son la nobleza, nosotros somos el pueblo llano, somos siervos, somos una propiedad más de su latifundio y a nosotros nos tienen atemorizados con la ley. ¿Que te retrasas en el pago de algo? Multa. ¿Que se te pasa un poco el pie en el acelerador? Multa. ¿Que aparcas un momento donde no debes? Multa. Te van atemorizando, ¿no? Mira, para controlarte y para que te portes bien está esta legislación. Pero para mí no, porque si lo hago yo o me indultan o me amnistían. Este es el mensaje, no hay otro mensaje realmente que sacar en limpio de esto. La decimocuarta tarde de protestas ha vuelto a contar con asistentes de todas las edades. Críticas a la actuación policial en Ferraz tras la detención de periodistas y otros manifestantes. La policía detuvo a 15 personas. Críticas a la actuación policial en Ferraz por las detenciones de dos periodistas y de otros manifestantes. Hay un vídeo concreto en el que se ve una persona, probablemente un secreta, lanzando un cubo de basura a los antidisturbios y ahí tienen la excusa para hacer una carga contra el resto de manifestantes e incluso se van detenida a una persona que se ve claramente en las cámaras que no ha hecho nada, que simplemente estaba allí con su bandera de España y punto. Pues estamos viendo cosas propias de un estado policial. Si te dicen que está pasando eso mismo en Nicaragua o en Cuba, pues tú dices, sí, esto me encaja bastante bien con lo que sabemos de esos países y sin embargo es España, porque nos hemos convertido en una república bananera. La primera jornada de la sesión de investidura comenzó de manera pacífica en la calle. Las protestas a ambos lados del perímetro de seguridad establecieron en el Congreso fueron prácticamente anecdóticas durante la mañana y la tarde. La mayor parte de la concentración terrascurrió con normalidad entre proclamas y pitidos a Pedro Sánchez y Carlas Puigdemont. Un grupúsculo de personas incrementó el lanzamiento de objetos, botellas y bengalas contra los agentes. Bueno, ya habíamos visto la anterior nota, que eran policías infiltrados. Inició cargas a los manifestantes encapuchados trufados de agentes infiltrados. Los congregados comenzaron a desplazarse por las calles aledañas mientras los grupos de la UIP iban avanzando con el objetivo de restablecer el orden público. Por el camino, bueno, yo diría que con el objetivo de salir de caza verdaderamente es injustificable a todos los niveles lo que están haciendo. Eso yo creo que difícilmente se puede llegar a blanquear lo que está haciendo la Policía Nacional. Yo, el cumplían órdenes dejó de valerme a partir de que empezaron a lanzar gas lacrimógeno a ancianos. Cualquier justificación que pudieran haber tenido hasta ese momento, yo creo que en ese momento perdieron toda legitimidad y simplemente son sádicos armados con porras que se dedican a dar rienda suelta a sus bajas pasiones pagándolo con ciudadanos indefensos. Punto. Ya pedirán que les apoyemos con la equiparación salarial y que les apoye Pablo Iglesias o que les apoye algún hacharo, ¿no? Difundan este vídeo, por favor, justicia para este joven al que hoy han utilizado como cabeza de turco y pasar una noche horrible en calabozo. La noche dejó algunas imágenes chocantes como la intervención policial ante un grupo de jóvenes. De pronto, según se advierte en el vídeo, uno de los allí congregados lanzó un contenedor contra los antidisturbios y el agente fue directo a cargar contra los mismos, siendo finalmente detenido otro chico con ayuda de otro grupo de agentes de paisano que no había iniciado el ataque contra la policía. No, es que les daba igual. Lo pagaban con quien pillaban. Dos periodistas detenidos, finalmente la Policía Nacional detuvo 15 personas. Lo que no trascendió hasta la tarde del jueves es que dos de ellos eran periodistas del español y el mundo, que curiosamente no son medios de izquierdas. No eran del país, no eran de la sexta, eran del español y el mundo. Un extremo que todos estos profesionales niegan. Bueno, fueron detenidos después de que los agentes de paisanos viesen arrojar botellas. Eso nos dicen. Yo ya, la credibilidad de lo que diga la Policía Nacional, yo lo... No ya es que lo equipare a lo que diga otra persona, es que me creo antes a la otra persona. Honestamente. Más después de lo que estamos viendo. Primero en el Congreso y después en la decimotercera protesta nocturna contra la amnistía. El arresto también ha causado malestar entre algunos agentes, pues admiten que este tipo de sucesos dificultan aún más su trabajo. Bien, estaban trabajando tras verse acorralados por los disturbios. Pasadas las 23.30, los dos periodistas, según su versión, se vieron acorralados en cierto momento y se resguardaron en un portal de un edificio cercano y una vez lo advirtieron, varios agentes de paisano de seguridad ciudadana interrumpieron para detenerles por haber insultado y arrojado objetos a las fuerzas de seguridad. Pues mira, honestamente lo dudo. Yo creo... Yo no creo que dos periodistas que están cubriendo el evento no se les ocurra otra cosa que ponerse a lanzarle botellas a la policía. Si tú estás ahí grabando y estás ahí trabajando, lo que menos te pones es hacer esto, porque estás trabajando. Si luego a título personal decides ir a la manifestación, cuando estás fuera de servicio, pues a lo mejor puede ser que seas una persona un poco violenta y que te dé por lanzarles algo. Pero si tú estás cubriendo el evento, no te paras de repente a lanzar botellas. Es muy poco querible, la verdad. Hablan los jóvenes que vivieron en primera persona la brutalidad policial ordenada por Marlaska. La decimotercera jornada de protestas entre la sede del PSOE en Ferraz se saldaba con 15 detenidos, según la delegación del gobierno, y al menos 8 manifestantes heridos. También con un número incontable de escenas de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, que cumple órdenes políticas y depende de Fernando Grande Marlaska. Una y canos periodista acude a la sede nacional socialista cada noche desde que comenzaron las protestas. Estaba presente la primera vez que se gaseó a los manifestantes sin que mediara ninguna provocación y desde entonces cada noche retransmite las cargas en directo a través de las redes sociales. En los primeros días, viendo que España estaba sumida en estos momentos, decidí acudir como un español más a manifestarme. Creo que es muy importante garantizar el estado de derecho y que está más en peligro que nunca. Y lo de las redes sociales vino a raíz de la desproporción policial que vi el lunes pasado, que fue el primer día en el que la policía cargó. Fue el inicio de sus crónicas diarias en las que a través de mensajes cortos cuenta cada día lo que ve a golpe de tuit. Vimos ancianos que tuvieron que acabar en la enfermería, vimos jóvenes detenidos y es algo que la verdad me molestó bastante. Y a partir de ahí decidí empezar a cubrir, un poco más profundamente, intentar hacer un análisis diario. Bosco también se ha manifestado ante el edificio del PSOE bien protegido por la UIP casi cada día en las últimas dos semanas. Anoche volví a casa cuando se detuvo ante el corte inglés de la madrileña calle Princesa esperar a unos amigos. El vídeo en el que se observa cómo fue brutalmente golpeado por dos agentes que la palean en ocho ocasiones, Bosco podrá demostrar, gracias al trabajo de algunos periodistas, que los agentes le asestaron una paliza mientras permanecía inmóvil esperando a que pasaran grupos de manifestantes que corrían para escapar de la policía. No dije nada, estaba ahí esperando a que se tranquilizase la situación hasta el momento en que entró él, el agente que empezó a golpearme. Antes de sufrir los golpes, en primera persona había visto cómo los agentes pegaban a otros manifestantes simplemente porque querían que se marcharan. Hubo un momento en que en una de las calles perpendiculares a Márquez de Urquijo, en que vi que se formó una barrera en la calle, porra primero y preguntar después. Sobre sus secuelas cuenta que tiene alguna marca, algún maratón Dolores y luego el brazo, que como estaba amortiguando los golpes con el brazo, pues me ha cuesta doblarlo, me ha cuesta doblar el codo. Yo espero que empiecen a llover denuncias, porque estos animales no merecen llevar la placa y menos todavía merecen tener la bandera de España en su uniforme. Manu de Castro también es periodista, aunque anoche no se encontraba trabajando. Vio en Twitter cómo se estaban desarrollando cargas policiales y se acercó para dejar constancia de lo que estaba ocurriendo gracias a las órdenes políticas que reciben los agentes. Es el autor de varios vídeos virales, como en el que los jóvenes que entraron en el metro y pudieron escapar de la policía, porque los guardias de seguridad, honor para ellos por cierto, abrieron las puertas para que todos pasaran, o de la familia que fue golpeada al salir de misa y ni siquiera habían asistido a la manifestación. Que te peguen en familia a ver cómo pegan a tus hijos o ver cómo pegan a tu mujer o ver cómo pegan a tu madre y a tu padre, que fue lo que pasó a esta familia estaban desesperados. Coincidiendo con Bosco en que lo que hizo la policía fue pegar primero y preguntar después, el trabajo de Manu, Unai y otros periodistas ha servido para dejar constancia de que algunas detenciones fueron ilegales. El que también lo está haciendo muy bien es David Santos, que está todos los días en Ferraz grabando los vídeos y ahí se ve desde el momento en que arranca la manifestación hasta que acaba. Y se ve como sin previa provocación están dándole palizas a la gente, lo cual es una auténtica vergüenza. Ahora toca ver el cambio de carteras, el intercambio de carteras, o bueno, con un poco de suerte cesan a Fernando Grande Marlaska, no lo sé. Yo supongo que ya habrá cumplido su rol. Margarita Robles favorita para poner fin a la etapa de Marlaska en el Ministerio del Interior. Deciros que si esto ocurre que se joda Marlaska, ¿por qué? No sólo por todo el mal que ha causado, sino porque Pedro Sánchez es así. No sé si os habéis dado cuenta de cómo funciona Pedro Sánchez. Pedro Sánchez utiliza a las personas como Kleenex. Arantxa González Daya era muy guapa, pero en cuanto Mohamed VI empezó a fruncir el ceño, no le tembló el pulso para cesarla. Carmen Calvo, una histórica al PSOE, la ha hecho de una patada. Iván Redondo, el artífice de que ganara, y se deshizo de él. Bueno, mirad lo que ha hecho con Podemos, sin ir más lejos. ¿Qué pasa? Que ahora Marlaska no es muy popular, pues le doy una patada en el culo. Así es Pedro Sánchez. No me extrañaría que cualquier día se divorcie de Begoña. Pedro Sánchez perfila su nuevo gobierno en el que casi con total seguridad no estará Fernando Grande Marlaska y suena Margarita Robles para suceder al titular de interior. La salida del gobierno de Fernando Grande Marlaska se producirá casi con total seguridad. El titular de interior expresó hace días a Pedro Sánchez su deseo de no seguir al frente de su departamento. Margarita Robles, muy del gusto de los agentes, se sitúa como la principal candidata para suceder al magistrado. El juego del tablero del próximo gobierno de Sanchinflas está cerca de completarse. El ministerio del interior será uno de los peones que tendrá un nuevo propietario. Ahora el presidente socialista deberá lidiar con la difícil situación de Grande Marlaska. Pero no pasa nada. Mira, lo que va a hacer es nombrarle fiscal general del estado o proponerle para el consejo general del porjudicial. No os preocupéis que tendrá su acomodo. Probablemente un puesto que tenga un perfil menos expuesto pero bien remunerado y a funcionar. Mirad con dolores delgado. Fiscal general del estado. Luego llamamos aquí a este otro que gana un poco más. Y a seguir y a continuar. Un premio por bien portada. Y fuera. La ministra de defensa quería seguir en el cargo pero lleva días siendo tanteada para que del salto. Bueno, dar el salto yo lo considero una degradación. Honestamente. Lo que pasa que en España hay como una cultura anti... iba a decir castrista. Antimilitarista. Por el rollo de este pacifismo absurdo que trajo Zapatero. Pero realmente a mi criterio la seguridad nacional de puertas para afuera es como poco igual de importante que de puertas para adentro. Seguramente más. Pero movimiento de Robles interior supondría descabezar una de las pocas áreas que nunca han sido discutidas. Margarita Robles ha contado en todo momento con el apoyo de los militares y no ha tenido que afrontar polémicas. Tiene un cheque en blanco para seguir pero su reverendísima hermosidad Pedro el magnánimo considera que ha realizado una buena labor al frente de esta institución. Y bueno, pues eso. Sería un intercambio rápido. Quitamos a este tío y ponemos allá a Margarita. Marlaska era una persona que era reconocida y admirada a nivel de España porque como juez teóricamente... luego ya uno se entera de más cosas y te das cuenta de que a lo mejor esto viene muy atrás. Fernando Grande Marlaska en su momento llegó a sonar hasta para el PP y estaba consagrado a la lucha contra la banda terrorista ETA. Pero luego, por ejemplo, luego... un detalle. El caso del Barfaysan lo instruyó Garzón. Baltasar Garzón. Pero es que después terminó instruyendo Fernando Grande Marlaska. De aquella la gente decía, ¡qué bueno! Porque Marlaska es un juez de los buenos, de los que están comprometidos, de los que tal y que cual. Claro, después de todo lo que hemos visto y con retrospectiva, ¿cuánto tiempo podría llegar trabajando con el PSOE? Porque lo del caso Barfaysan, que después fue archivado. Recuerdo que lo que ocurrió ahí fue que en plena negociación de la banda terrorista ETA con José Luis Rodríguez Zapatero, estando de ministro del interior Rubalcaba, Alfredo Pérez Rubalcaba, se produjeron unos chivatazos que impidieron la detención por parte de la policía de integrantes de la banda terrorista ETA. Poco después, las negociaciones se paralizaron por el atentado de la T4. ¿Vale? O sea que... ¿cuánto tiempo llevaba Marlaska trabajando para el PSOE? Ahora con retrospectiva yo me temo que bastante. Continuamos. Varapalo judicial a Victoria Rosel por presentarse como víctima de acoso con un informe de otra causa. Tengo yo... ya lo sacaré en su momento. Lo que pasa es que no he tenido tiempo porque han pasado muchas cosas. Yo tengo cositas de Victoria Rosel. Cositas que poca gente sabe. Ya veré en un futuro. Si tengo... de esto... pues estas semanas que hay menos actualidad política y tal, pues lo sacaré todo. Pero vamos, que será un vídeo parecido al que le hice a la Mónica Oltra o al que le hice a... a Cándido Conde Pompido Padre. La delegada del gobierno contra la violencia de género usó un informe médico de su caso con el juez Alba contra un periodista. Varapalo judicial a la delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosel, la sección sexta de la audiencia provincial ha suelto al periodista Juan Santana de un supuesto delito de acoso en redes sociales por el que había sido denunciado por la dirigente de Unidas Podemos. Rosel había presentado un informe médico para demostrar que padecía un trastorno mixto, ansioso o depresivo como consecuencia del acoso, pero resulta que el estudio facultativo no guarda relación alguna con el caso. La sentencia del pasado 6 de noviembre revoca el fallo del juzgado a lo penal 1 que se había basado en este informe impericial para condenar en primera instancia a Santana al considerar que ninguno de los 30 mensajes publicados en la red social X, antes Twitter, tiene entidad para lograr la alteración o modificación grave de la vida cotidiana a la víctima. O dicho de otra forma, que tú no puedes protestar en tus redes sociales de lo que hacen los políticos porque es que les genera ansiedad. Y como les genera ansiedad, pues se sienten muy malitos y te denuncian y dicen que les haces daños psicológicos. Pero a ver, a mí me hacen vídeos y conforme más voy creciendo en redes más ocurre con más frecuencia. Pues gente que tal, ¿no? Te hacen vídeos, sesionan contigo por Twitter, entran a ver tus directos como el mayor de los fans para ver si tienes algún renuncio al cual agarrarse para intentar cargarse tu trabajo. Estas cositas, ¿no? Y bueno, uno sabe que cuando se hace una figura medianamente pública, te expones a topar con este tipo de personas. En caso de que incurran en un delito, se denuncian. Y en caso de que no incurran en un delito, pues bloqueas y punto. Si a Victoria Rosel no le gustaban los mensajes de esta persona, tan fácil lo tenía como bloquearlo en Twitter. A no ser que, claro está, sí que la esté acosando y amenazando diciendo ¿Dónde vives? Si vives en tal sitio te voy a buscar. Bueno, en ese caso sí está justificado que le ponga una denuncia. Pero decir, no, es que tuve un trastorno ansioso-depresivo porque me ha puesto 30 mensajes en Twitter. Venga, por favor. ¿Qué edad tienes? Victoria Rosel pasa con creces los 40 años. Ya digo, ¿eh? Algún día le haré un vídeo. Tengo cositas de ella bastante jugosas sobre quién es su pareja, cómo trabajaba antaño para la vinculación que tenía ella cuando era jueza con el Partido Socialista de la línea más zapateril para purgar a la gente de Felipe González, todo el tema de los Gall... Bueno, bueno, bueno. Ya en su momento hablaremos del tema en un futuro. Los 30 mensajes. Volviendo al tema judicial de Victoria Rosel, resulta que el Tribunal de Apelación, tras analizar los 30 tuits del periodista Juan Santana, ha concluido que los mensajes no tendrían capacidad para provocar temor, intranquilidad o limitación de la libertad de la víctima. De estos, una primera categoría de mensajes estaría constituida por los que contienen informaciones u opiniones relativas a la condición magistrada de la señora Rosel, bien como candidata al Consejo General del Poder Judicial, vienen noticias relativas a los negocios de su pareja mientras ella instruía. Dentro de esta primera categoría, tuits como a la juez Vicky Rosel, pareja al periodista Carlos Sosa, podría ser inhabilitada para ser candidata al Consejo General del Poder Judicial. ¿En serio que alguien escriba esto te provoca un trastorno ansioso-depresivo? ¿De qué estamos hablando aquí? Me han puesto que me pueden inhabilitar como candidata al Consejo General del Poder Judicial, me han traído depresión. ¿En serio? ¿En serio? ¿Esto es serio? Bien. Ministros, podemitas, sumaritas, en común poditas, más madridistas, más paisistas, suntaragonesistas y CIA. Son muchos y de distinto pelaje. Díaz confirma su interés en dar un ministerio a Nacho Álvarez para anular a Irene Montero. Recordad que Nacho Álvarez era el miembro de Podemos encomendado de las negociaciones dentro del grupo de Sumar con el PSOE. Que es gracioso porque luego salía Yone Belarra diciendo que las negociaciones... No, Yone Belarra no, perdón, Irene Montero. Que las negociaciones habían sido espaldas de Podemos y Nacho Álvarez en que... ¿En cuál de las mareas de Sumar militaba? Más que en Podemos. Hombre, por favor. Es que, de verdad, es que esto es un cachondeo, es de locos. Pero bueno. Mira, es que además es gracioso porque por cobardes al final se han ido. La realidad es que si verdaderamente les estaban ninguneando, que es cierto. Mira, una vez que tienen razón los de Podemos, había una campaña sucia de los medios de comunicación del PSOE, de las terminales mediáticas del PSOE, como la Sexta y la SER contra Podemos. Es verdad. Y el objetivo era aupar a Yolanda Díaz porque les más propicia a Pedro Sánchez. Ya está. Y estaban siendo ninguneados. E incluso Ada Colau les amenazó con dejarles sin la parte proporcional de las subvenciones que les correspondía por la representación que tenían dentro de la coalición. Y podían haber dicho, sí, pues entonces nos apoyamos en la sesión de investidura, se repiten elecciones, mando de cabeza de lista por Navarra de Yone, de cabeza de lista por Madrid y Serena de Montero, y las tengo a las dos de aforadas. En el Congreso. Diputadas, ellas dos. Y ahora, si quieres hacer una coalición, la haces directamente conmigo, sin intermediarios. Y te voy a pedir la cartera. Y no lo hicieron. Fueron cobardes hasta el último momento. Si tú vas amenazando con que no vas a apoyar, porque lo hemos visto estas dos últimas semanas, se han hecho vídeos, se han salido noticias, podemos amenazar con apoyar la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Hicieron el paripé de consultar a las bases, a la militancia. ¿Y todo eso para qué? Para que luego digan sí y voten sí a favor de la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Entonces, ¿para qué todo esto? Si tú quieres jugar al póker, no vayas de farol. Máxime cuando has ido de farol todas las veces anteriores. Porque te toman la medida. Yolanda Díaz dice, estos están acabados. Puedo hacer con ellos lo que me dé la gana. ¿Y qué ha pasado? Que se han dedicado a humillar a las ministras en funciones. Coño, pues si te das cuenta de que te están faltando el respeto, aunque sea por estrategia de alargar tu vida política, aunque sea por estrategia a mantener, aunque sea con respiración asistida a tu partido. Coño, da un puñetazo en la mesa y defiéndete. No te dejes pisotear de esta manera. Pero no, han sido cobardes hasta el final. Cobardes. Aparte de tener unas ideas políticas, las mismas que las de Sumar, por cierto, pero bueno. Aparte de tener unas ideas políticas terroríficas y horribles y perniciosas y nocivas para el país, aparte de todo ello, cobardes. Todos ellos, menos Victoria Rosel, que le entra de presión si le dices cosas feas. Victoria Rosel es muy guapa. Y muy buena y lo hace todo muy bien. No le vaya a entrar de presión a la pobrecita. Desde Sumar, lanzan esta oferta a cambio de que Podemos cese en sus ataques e insultos contra Yolanda Díaz. Velarra ya advirtió esta semana de que tanto el presidente Sánchez Inflas como Yolanda pretendían vetarles para que no tuvieran representación. Pedro Sánchez debe decidir la composición de su nuevo gabinete. Pedro Sánchez ya ha prometido su gargo ante el rey Felipe VI este viernes en el Palacio de la Zarzuela. La siguiente tarea es formar gobierno nombrando ministros. Sánchez consiguió ser elegido tras pactar con Junts, Esquerra, PNV, BNH, bla, 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 bla. Reparto de escaños en la diputación permanente en el reparto de asientos que corresponde a cada uno de los grupos que se realiza en función del peso de cada uno en el Pleno. 27 serán para el PP, 25 para el PSOE, 6 para Vox, 6 para Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV y Grupo Mixto, uno cada uno. ¿Qué es la diputación permanente? Bueno, los que se encargan de apoyar cuando tal. Sumar incluye a Velarra en la diputación permanente. Hija denunciará. Bueno, esto ya son cosas que tampoco nos van mucho. Pedro Sánchez, la vergüenza. ¿Sí califica una televisión francesa a la investidura del socialista? Esto se suma a la opinión de Tucker, a la opinión de The Guardian, del Reino Unido, periódico de izquierdas, a la opinión del New York Times, periódico también de izquierdas. ¿Das cuenta de que la propia prensa de izquierda, ya no hablemos de la prensa de derechas, ve con muy malos ojos lo que está pasando? ¿Por qué? The Guardian es un medio británico y en las islas británicas tienen sus problemas con el tema del independentismo de Escocia y de Irlanda del Norte. Recordad que Irlanda del Norte atentó a varias ocasiones con el Grupo IRA. No Irlanda del Norte, el Grupo IRA. Y otra cosa, tanto que vosotros pensáis que Reino Unido no es una democracia. Lo digo porque cuando se aplicó el 155 en España decían, España es un país fascista. Es fascista España. Vale, pues España es muy fascista pero nunca ha suspendido la autonomía de Cataluña. La aplicó el 155 y tomó las competencias mientras se arreglaba todo y luego ya convocaron elecciones y punto. El Reino Unido ha suspendido en 5 ocasiones la autonomía de Irlanda del Norte. 5. Que tiene muy mala rima. 5. Vale, acordaos de la rima para saber cuántas veces ha suspendido el Reino Unido la autonomía de Irlanda del Norte. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Y The Guardian sabe que el tema de la amnistía podría facilitar que en un futuro tengan el mismo pitote montado allí. El programa de televisión francés de debate 24 horas pujadas que disparó su audiencia por cobertura masiva a la guerra entre Ucrania y Rusia ha criticado con dureza la reelección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España. El conocido presentador nacido en Barcelona, David Pujadas, preguntó a la tertuliana experta en asuntos internacionales por los acuerdos de socialistas y su respuesta fue clara. Su sede de poder le lleva a ser una vergüenza. Ha salido reelegido gracias a la pequeña vocecita del independentismo por una negociación que tarde o temprano se volverá contra él. De hecho, ya se ha vuelto contra él, pero realmente contra quien se vuelve es contra España. Contra la ciudadanía. Siguiendo con el tema de los ministros, Mónica García, médica, madre y ministra. Entonces sería mi, ma, me. O mi, me, ma. O ma, mi, me. O me, mi, ma. Sí, se puede poner de varias maneras. Las tres M es de Mónica García. Tras la toma de posesión de Sanchinflas después de la exitosa investidura del pasado jueves, chat políticos y corrillos de periodistas hablan del asunto. El nuevo consejo de ministros que acompañará a Pedro Sánchez en la nueva legislatura. Precisamente el jueves, en la Asamblea de Madrid, este asunto monopolizaba todas las conversaciones. Ya se daba por hecho el nombramiento de Mónica García como ministra de Sanidad. El Partido Popular madrileño lo da por hecho y Carlos Díaz Pache, portavoz del grupo parlamentario, manifestó, señor Lobato, fue usted el que pudo mantener la dignidad y escogió poner la alfombra roja para que al final sea su rival, la señora García, la que finalmente entre en el consejo de ministros. Pedro Sánchez anunciará este fin de semana un gobierno más reducido y con más peso político. No tengo yo todas conmigo. ¿Por qué? En la pasada legislatura ¿qué ocurrió? Que Pablo Iglesias para apoyarle le pidió la vicepresidencia y cuatro carteras. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? Darle todo lo que pedía y diluirle. Inventó ministerios. Tú te vas a quedar con el Ministerio de Consumo, que eso no vale para nada. Universidades, que no vale para nada. Educación me la quedo yo para hacerla. Te voy a dar también Agenda 2030 y te pones ahí a juguetear con los dineros. E igualdad. Claro, con igualdad prepararon un pitote de la hostia. Porque son unos inútiles. Y luego trabajo se la doy a mi topo, que es Yolanda Díaz. ¿Ahora qué pasa? Que los que le han apoyado a Yolanda quieren cositas. ¿Qué pasa con Joan Valdobí? De Compromís. Quedó tercera fuerza en Valencia. Os recuerdo. 28 de mayo. Tercera fuerza Compromís. ¿Qué pasa con Más Madrid? ¿Qué pasa con En Común Podem, que es la gallina de los huevos de oro de Yolanda Díaz? ¿Qué pasa con Izquierda Unida, que es un partido histórico? ¿Qué pasa con Podemos, que tiene que poner a Nacho Álvarez? Eso de reducirlo... No lo veo yo tan claro que lo vaya a reducir. Porque la gente ha apoyado a Yolanda, las mareas y las confluencias. Pero ahora van a decir, eh. ¿Y lo mío pa' cuándo? Todo apunta a una revolución donde saldrá la mayoría de ministros. Uno de los grandes poderes que tiene el presidente es la de tener un partido en vilo mirando al teléfono y suspirando porque su nombre está en el cuaderno azul. En las sedes del gobierno, altos cargos y ministros ya han empaquetado todo. Aquí voy a hacer una pequeña reflexión. La política debería de ser un lugar de paso. Es decir, tú eres un médico de renombre, tu país te necesita y eres ministro de sanidad. Tú eres un economista de prestigio que ha trabajado para numerosas empresas y te encargas de la cartera de economía para sanear las cuentas. Tú eres un profesor catedrático de universidad que con su método pedagógico ha aumentado el número de alumnos que se matriculan y que se incorporan al mercado laboral y te quedas con enseñanza. Así debería de ser, ¿no? Realmente. O como yo entiendo la política. Esto es muy iluso, ya lo sé que es iluso, ¿no? Y yo sé que el mundo no funciona así. Yo estoy reflexionando sobre cómo debería ser. También la prensa debería dedicarse a informar y se dedican a crear relato y a difundir unos fines sociales. Pero bueno, la política debiera ser un lugar de paso en el que tú sirves a tu país por vocación y te vas. Y en cambio estamos viendo que hay gente que hace de la política su profesión. Y van viendo a quién le tienen que chupar con fruición, perdonad por lo escatológico, el culo. A quién le tienen que hacer eso con tal de medrar y a quién le tienen que meter una puñalada. Y ahí tienes a pegacarteles, como la Bea Fanjul o como la Adriana Lastra, cuyo único mérito es estar militando en un partido desde pequeñas que van subiendo de categorías. Y van medrando y empiezan. Primero que si a nivel autonómico en País Vasco o en Asturias o donde sea. Luego ya estoy aquí de concejal en no sé dónde, en la alcaldía de Villacochinos de arriba. Y luego me voy de diputado. Ya estoy en el Congreso y cobro más. Y luego ya soy ministrable o resulta que acabo de portavoz. Y van subiendo de esta manera. Y nadie por mérito. Al final es por favores y tal. Y eso es una cosa bastante asquerosa. En la sede del gobierno, altos cargos y ministros ya han empaquetado todo. Todo apunta a una revolución. Solo hay una pequeña camarilla que sabe que continuarán. María Jesús Montero, Teresa Rivera, Félix Bolaños y el resto solo lo sabe Pedro Sánchez. Más peso político. Esto me es irrelevante. Los nuevos. En el partido también hay puestos sobre los koalas. Óscar López, jefe de gabinete. Antonio Hernando. En las quinielas también está Óscar Puente. Bueno, Óscar Puente. Chimo Puig. Ada Colau. Ernest Urtasum. Ahora estamos con los de sumar. Siro de Rego. Bueno, Ada Colau creo que había dicho que no quería. Mónica García. Y bueno, pues ahí tendríamos algunos de los que sonarían. De la performance de Maroto y Rita Maestre a la hipocresía de la madre Teresa de Calcuta y más Madrid. El Palacio de Cibeles acogió este viernes un pleno extraordinario para abordar la amnistía y los pactos de Pedro Sánchez. Al Palacio de Cibeles llegaron juntas y sonrientes Reyes Maroto y Rita Maestre, cada vez más indistinguibles en sus planteamientos. La socialista apareció además con una chapa en su chaqueta donde se podía leer Perra Sánchez. La izquierda radical, que desgraciadamente no es gobierna en España, ha decidido iniciar este pleno con un performance. La intervención del regidor capitalino fue implacable. Ayer vivimos uno de los momentos más amargos de nuestra democracia. El pleno arrancó casi una hora antes de que Pedro Sánchez prometiera por su conciencia y honor el cargo ante el rey Felipe VI. Conciencia y honor. Es que... Increíble. El cinismo de este señor. Después tomó la palabra Rita Maestre. Su intervención consistió en gran medida en imputar a la derecha buena parte de sus males. Pero esto a mí me llama la atención porque, claro, sale Pedro Sánchez o sale Yolanda Díaz y dice no, porque todo está muy mal, porque hay que trabajar para las personas que están en una situación de pobreza o que no encuentran empleo. Y yo digo, pero cabrones, ¿quiénes llevan gobernando desde 2019? Y antes, no, si contamos la sesión de la moción de censura de Sánchez antes, pero dices tú, pero bueno. O sea, que sí que hay parados. O sea, que, ¿sabes? Sale, por ejemplo, el sultante Pedro Sánchez que va a mantener el IVA reducido a los alimentos. Ah, o sea, que hay inflación en los alimentos. Yolanda, porque es que si lo hubiesen preguntado hace seis meses, eso era mentira. Eso era que había capitalistas despiadados subiendo los precios. Y ahora sale con que no. Dice, no, vamos a poner el bono al transporte, no sé qué. Ah, que en España hay pobreza. Vale, ¿y quién está gobernando? ¿Quién habrá sido, no? ¿Quién habrá gestionado mal nuestra economía? Porque eso te puede valer el primer año, no es que la herencia es recibida, pero ahora yo creo que está complicado. Teresa de Calcuta y su orderéis como en el 36. El alcalde, tras las intervenciones de Vox y del PP, cerró el debate y comenzó calificando a Rita Maestre de Madre Teresa de Calcuta por revestir sus palabras con un tono de seriedad e institucionalidad. Ya fastidiaría que la que acabase de ministra sea Rita Maestre en lugar de Mónica García. Tal para cual, también os digo. Pero bueno, después de haber tenido Irene Montero, como que cualquier cosa es posible. Si te dicen, va a ser Anabel Alonso, ministra de Cultura, y dices, sí, ¿no? Probablemente. ¿Por qué no? O vamos a poner, vamos a crear el Ministerio de Medios de Comunicación y vamos a nombrar a Ferreras. Cualquier cosa de esas es creíble. Continuamos, ya con el tema de pactos. Junts y el PNV activan el LAUFAR en el Congreso con las dos primeras comisiones de investigación y García Castellón pedirá también amparo al Consejo General del Poder Judicial por el señalamiento de Rufián. Junts y el PNV han registrado dos solicitudes para crear comisiones de investigación de LAUFAR un día después de la investidura de Sanchinflas. El primero, sobre espionaje a líderes independentistas y sobre supuestas responsabilidades políticas. Ambas han contado con las firmas de Miriam Nogueras y Héctor Esteban. Y el segundo sería sobre las supuestas responsabilidades políticas del Estado en los atentados de Barcelona y Granbrils. Y García Castellón pedirá también amparo al Consejo General por el señalamiento de Rufián. Después de que el portavoz de Esquerra, Rufián, señalara al juez del caso Tsunami, Manuel García Castellón, tras su intervención en el debate, el magistrado ha decidido presentar petición de amparo. Rufián habló en su discurso de una supuesta guerra judicial contra el separatismo y atacó la decisión de Castellón de investigar por terrorismo a Marta Rovira. Este mismo jueves, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha admitido la primera petición de amparo al ver intención en esas afirmaciones de inquietarle y perturbarle. Los políticos juzgando a los jueces lo que nos faltaba por ver. Bueno, no, porque siguen pasando cosas raras. El Tribunal de Cuentas acoge la visita del procés, pero deja el procedimiento en el aire por la amnistía. El máximo órgano fiscalizador ha celebrado una escueta vista en la que han declarado tres testigos por los gastos del procés. La consejera resolverá en unos días si suspende todo el procedimiento frente al criterio de la Fiscalía. Y con esta noticia finalizamos el podcast de hoy, día 17 de noviembre. Muchísimas gracias a todos por verme.